No deberíamos llamar universidades a organizaciones puramente mercantiles, comerciantes de títulos sin escrúpulos en cuanto a su calidad o rigor científico. Es la propuesta cargada de intención que hoy ha lanzado el rector de la Universidad de Salamanca, con ella marca de estancias con otras instituciones académicas salpicadas por escándalos en másteres y títulos de posgrado. Lo ha hecho ante el mayor foro de universidades del mundo, la Magna Carta, que con la presencia de los Reyes se ha reunido este año en Salamanca. La universidad defiende sus esencias como cuna de valores, libertades y pensamiento crítico. Es lo que recoge la Magna Carta, firmada hace 30 años en Bolonia. Buenas tardes. Y en el Congreso-Estado, el otro titular del día. Aznar, en estado puro, se ha defendido atacando a quienes le hacen responsable de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Así ha cargado contra PSOE, Esquerra y Podemos. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro por las libertades y la democracia en España. Usted es el representante de un partido golpista. No tengo que pedir perdón por nada. Y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida. Aznar ha negado la existencia de una Caja B y que conociera hubiera contratado a Correa. La oposición le ha sacado a relucir desde la boda de su hija a la guerra de Irak o la muerte de José Couso. Todo el aznarismo, que hoy cuenta con el respaldo del nuevo líder del PP, que ha arropado así su regreso al Congreso. El Congreso de los Diputados debate desde las 8 menos cuarto de la tarde la propuesta de Ciudadanos para suprimir los aforamientos. Todos los grupos están de acuerdo en hacerlo, pero cada uno pone los límites en un sitio. Y eso es lo que, de momento, les separa. Hay que suprimir los aforamientos, sobre todo en los casos de corrupción política, que es donde se produce el problema. Por tanto, ¿de qué nos sirve una reforma constitucional express si vamos a dejar aforamientos en casos de corrupción política? Un obrero ha muerto y 11 están heridos, dos de ellos graves, tras producirse un derrumbe esta tarde en las obras del Hotel Ritz, en Madrid. El derrumbe, al parecer de cinco forjados, ha estado acompañado de un gran estruendo. Las causas todavía se desconocen. 44.000 jóvenes se presentan este año a las pruebas de acceso a la Policía Nacional. Y a estos se enfrentan en la Academia de Ávila, circuito de habilidad, carrera de resistencia. Son pruebas físicas para las que se han entrenado, pero a las que hoy se sumaban los nervios. 2.000 aspirantes lo intentan cada día. Solo quienes lo superen podrán seguir con el proceso de ingreso. Mañana, estabilidad en Castilla y León. Aparecerán nubes bajas a primeras horas en el norte, cielos despejados en el resto. Por la tarde crecerá la nubosidad de evolución en zonas altas del este y del sur. En principio, sin lluvias. Las temperaturas en mediodía serán más altas que las de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!